Pero además, una vez que se viene ya el cambio de administración, lo importante es ahorita ver de qué manera se da la comunicación y la coordinación de gobierno del Estado con gobierno federal para aquellos nuevos planes que pudieran estarse generando, en particular para el desarrollo de las actividades agropecuarias y para los diferentes sectores de la población. Lo importante es que se den los acuerdos, la buena comunicación que debe darse con gobierno federal y gobierno del Estado para que puedan estarse generando mejores condiciones y el bienestar para San Luis Potosí. Esperamos que todo sea para bien y que tengamos un sexenio con beneficios y con desarrollo para México y para San Luis Potosí.